Se ven de sola. Romero al fondo va jugando ahora para Pérez, Pérez con la pelota para Joaquín Sosa. Sosa con el varón, paró, dominó. Abre nuevamente para Pérez, abierto a Pereira, lo tiene por la derecha, lo desestima más abierto y por la derecha lo tiene a Díaz. Juega de pierna diestra, profundas para Ana Medina, que ve jugando de primera para Vecino, Vecino con el varón, lo marcan, tranca, cayó, se levantó. Medina está en el área, centro, va a tirar. ¡Gol! 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 De Liverpool Medina. Oportunismo y otra vez la gestión de Vecino, que cayó, se levantó, que fue y peleó, que fue y empujó y Medina, y Medina que tiene el ojo ancho para ver el arco en todas sus dimensiones, la pone mordida el primer palo cuando estiró la pierna nerda y a los 15 minutos de juego de este primer tiempo, la niña bonita entró en el arco, gana Liverpool. Uno a uno Medina, el gol. El trabajo sucio lo hace Vecino. Porque pelea cada pelota a muerte. Allí peleó, le decía a Danielo, se levantó, recoge el rebote Medina de derecha, la puso en el único lugar que podía entrar, pegado al caño izquierdo del arquero Lerda y abre la cuenta el negre azul, justicia con el trámite del partido. Pelota que a la zurda viene para Joaquín Sosa, encaja al centro, viene largo, busca vecinos, cabeció Teal, le la regaló. Aparece a la Medina, la pisó, se la llevó, viene Vecino. Ahí enganchó, gritélo, puede estar, levanta la cabeza, ataco Martirena, le puede pegar, tiró el arco. ¡Gol! ¡Gol de Liverpool, golazo! Tenían gente en el área para definir y elegir. Dijo Medina, lo hago yo, no, tomá. Se le dio a Vecino, lo hago yo, no, tomá. Y vino Martirena tras un taco de Vecino, para mí lo mejor que está poniendo Liverpool en juego colectivo en cancha. Y tras el taco de Vecino en el cierre del primer tiempo, define Martirena a los 44 minutos, a los 45 minutos, a los 45 minutos concretos y pone el partido 2 a 0. Lo reclamábamos, el gol lo merecía. Gana Liverpool, de local, está bien. Medina, Vecino, están intratables. Allí Vecino, el mérito a Vecino, capaz que no hace los goles. Pero pelea, la genera, hace un taco, lo deja solo a Martirena. Y parece que el palo izquierdo es el aliado de este equipo negre-azul. Gana 2 a 0 y es justicia con el trámite del primer tiempo. Pereira con la pelota al fondo, juega para Gonzalo Pérez. Bombazo largo de Pérez en la mitad de la cancha para que anticipe este alde que juega para Rodríguez. El que ha tenido la primera tarjeta amarilla del encuentro. Que habla bien también de la conducta del partido. Va buscando la pelota en Soborges, perdió, tira el arco, viene el descuento. Gol, gol, gol de Deportivo en Soborges. Y sí, y sí, los equipos precisan un 9. Y le muestra el número al banco de suplente, como diciendo, vea, anotá. Porque con los 9 aparecen los goles y con Borges vino el descuento. A los 18 minutos de juego de este segundo tiempo, no lo podés soltar a Borges porque siempre está. Se pone 1-2 en partido, descuenta Deportivo Maldonado. Es el goleador de Deportivo Maldonado. Me extrañó no estar en el primer tiempo. Desde que entró en el segundo Deportivo Maldonado jugó más arriba. Es un acecho para la defensa negra y azul. Marca el tanto del descuento. Tenga y quiera tirar un taco bárbaro. Ahora Zorias, Figueredo en el área, puede venir, tiró, rebotó. Y saca penal. Penal ha cobrado el árbitro. Penal de Lerda ha cobrado en el árbitro. Un lindo taco. Un lindo taco concretado por Zorias para poner en Figueredo, en velocidad, en el área. Y en el epílogo, en minutos de adición, cuando el árbitro regalaba 4 minutos de fútbol. Pero Liverpool tiene la chance de tiro penal, que sin duda será revisado, de poner el partido en un marco de justicia, por lo visto, en el primer tiempo. No por el complemento. Sí, el árbitro lo cobra inmediatamente el penal. Seguramente ahora se revisará para que Liverpool, como pasó en el primer tiempo, pueda convertir el tanto que le dé en los dos goles de diferencia. Pero el segundo tiempo fue más parejo. Deportivo Maldonado hizo mejor las cosas. Puso a Borges, puso a Belloso, que fueron determinantes para descontar en el partido. Señoras y señores, seguramente será el Toffi Figueredo, presumo yo. Será el Toffi Figueredo, presumo yo. Danielo. Acá no se alcanza en la platea. Un amigo del equipo de Liverpool, la emisión televisiva para Pispiar. Dígame. Ah, para mí no es, ¿no? Bueno, lo vamos a visualizar. Ya estamos en un marco de tiempo cumplido. El árbitro se acomoda al Jor. Mira para un lado y para otro. Señala la niña. Señala la niña. Acá estamos apreciando la jugada, Richard Antonio. No sé, la mordida de zapatito que le hizo. Y cuando el golero va, y el golero le tira. Le pone toda la humanidad a disposición de la trayectoria de la pelota. Hay que andar bien de ojo para esta. Hay que andar bien de ojo para esta. Señora, sí, señora. Es penal para Liverpool. Porque por ahora es penal, dice el árbitro. En la primera instancia yo me parecía que le mordiga el zapato. Me parece Tealde. Y después cuando cae, queda frente al golero. Hay una doble intención ahí. El árbitro está escoteando el VAR. Hay una doble intención ahí. El árbitro está escoteando el VAR. Seguramente la pantalla indique que la acción de VAR ya ha sido revisada. Lo van a llamar si tienen sospecha. Para que el árbitro evalúe. El partido se puede cerrar con un tiro penal, Arce. Pero seguro se cierra. Y esta victoria que Liverpool está abrochando y cosechando. Lo pone en definición de su serie. Y en expectativa en una definición del torneo intermedio frente a Nacional. Y uno tiene que decir que Liverpool estaría jugando en el 2022. Su segundo torneo consecutivo. El primero ya lo ganó. Que es la apertura. Y no es bueno. No es malo desconocerlo. Me parece, ¿no? Es malo ponerlo fuera de la mesa. Cuando es un equipo menor. Ojo, ¿eh? Sí, señor. Y este gol, ojo, que este penal puede ser la clasificación, ¿no? Le va a pegar Soria a la pelota. Anote, ¿eh? 49-30. Ojo al piojo. 49-30. Soria le va a pegar al balón. Se para la gente en la platea. Con esto se puede cerrar el partido. Si no lo llaman del bar, lo va a dar por bueno Burgues. Ahí tomó la pelota. Ahí va. Ahí va a patear Soria. Ahí va a patear Soria. Abre los brazos como si fuese a volar Lerda. Ha pitado Burgues. Le va a pegar Soria. Pierna derecha. Va a tirar al arco. Tiro. Gol. 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 De Liverpool Soria. Y le pegó un portazo al partido. A otra cosa mariposa. Señoras y señores, va a ganar Liverpool. Tres tantos contra uno. El último fue de penal. Cuando pudo hacerlo en cancha, Liverpool gana. Tres a uno. Tres puntos en Belvedere. Atención. La diferencia de Liverpool. Este gol puede ser una clasificación para que Liverpool sea finalista. Hay que esperar los resultados. Soria poco le importó. La mandó Guarnard. Gana tres a uno Liverpool. La la la.